La tristeza me encontró En un momento de ira y dolor A mi alrededor, a mi alrededor Solo hay violencia y leyes que me traban Tenemos que entender Que somos distintos En la diferencia está lo interesante En lo desigual En un momento de ira y dolor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!